12 minutitos de las 6 de la tarde y seguimos con esta cuestión de las declaraciones, sería, ¿no? Sí, el desfile... De Farinia, pero no solo de las urnas, es un desfile. Es el desfile de Comodoro Pi. Es un hervidero, ¿no? No es la semana de la moda, pero tenemos otro desfile. No es calma caliente, pero es banquillo caliente el juzgado de... Desfile político. Tenemos en línea al amigo Luis Azulla, periodista e investigador para hablar de esto. Luis, ¿cómo andás? Nico Yacoy. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Primero de todo, tan preocupado como vos por esto de que... Es Farinia el único que no fue protegido con un chaleco antibalas. Sí, yo la verdad es que no tengo información. Estoy esperando poder hacer una de las preguntas que quería hacer. Supongo que es posible que él haya entrado así a propósito. Da una señal. Ah, da una señal. Yo lo tuiteé muy temprano. Está genial. Estoy jugado y no me importa nada. Ah, mirá. Y voy y hablo y digo todo. ¿Pero él puede elegir eso, Luis? ¿Se lo ponen o se lo ponen o no se lo ponen? Supongo que no. Claro. Supongo que no. Por eso es una suposición mía y tal vez te estoy diciendo algo que no es así. Se lo preguntaré cuando pueda hablar. Pero todavía, bueno, están declarando ya siete horas. Ustedes vos sabés que eso lo tuiteé muy temprano porque lo agarré por el lado incluso hasta de la broma. Pero era un contrasentido. Decís, viste, Lázaro recontraprotegido y este nada, ahí de cuerpito gentil, como dicen en el campo, ¿no? Sí, efectivamente. Y parábolas del destino. Después de dos años y varias semanas detenido, se termina encontrando con su jefe en el mismo lugar donde él estuvo pululando en los últimos años. Sí. En Ezeiza, sin poder Lázaro, y cómo cambia la realidad, ¿no? Cómo cambia la realidad de las personas y del país. Absolutamente. Che, ¿siete horas lleva declarando Farinia más o menos? Y ingresó antes de las diez de la mañana, pasadas las diez empezó a hablar con el juez Casanelo y te puedo asegurar, Nico, que cambia totalmente el destino de la causa, que Casanelo ahora no se puede hacer más el tonto, y que tuvo la oportunidad que estaba esperando. Había dado algunas señales cuando me da la entrevista a mí en perfil.com. Sí, sí. Y después se lo da a entender a la nata cuando se disculpa con él. Y bueno, no le debe nada a nadie. No es la misma situación del Ascar. No es la misma situación del Ascar. Porque uno está libre y el otro no. Y además porque el Ascar fue muy cínico. El Ascar tuvo oportunidades de hablar en la justicia y siempre inventó algo. En cambio habló en los medios. Tal cual. El Ascar viene jugando un ataque de pánico desde el principio de la causa casi. Sí, sí, sí. Y además el Ascar tiene un abogado muy costoso, que parece más el abogado de ascensor de los bares que del Ascar. Que bueno, el doctor Ubera, yo me lo crucé en varios programas de televisión, es un abogado muy prestigioso, trabaja con Rivelli, tienen varias causas importantes. Así que yo me pregunto si está más para que no hable lo que no tenga que decir el Ascar. Que para qué hable. En cambio, la abogada de Fariña definitivamente se convencieron entre los dos de ir contra todos y contar todo en base a documentos y a pruebas. Por eso me imagino que Báez no la está pasando bien en este momento. Y no solo Báez, varios funcionarios del ex gobierno, la presidenta. Y mirá qué paradoja que el chico del rodete, el tonto balijero, el ex de Karina Zedinec, se termine llevando puesta a Cristina. Ningún Dolobu, como parecía, ¿no? Jugó por ahí a eso, pero no lo es. Algunos dicen que el que primero termina preso, efectivamente, es un Dolobu. Pero yo creo que a Fariña también lo necesitaban callado. Lo callaron, claro. Porque no les convenía a nadie, porque era verborrágico, porque se creía el dueño del mundo. El menos controlado. Era algo así como un Joc Lender, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, tampoco ellos esperaban perder las elecciones. Vos imaginate que si yo le hubiese ganado nada de esto, existiría. Recién jugábamos en el inicio del programa, ¿no? A lo siguiente. Si se pudiese probar, es muy difícil que el encarcelamiento, porque es un encarcelamiento con razón el de Fariña, pero si pudiese probar que se lo encarceló con un objetivo primordial que no tenía que ver con la justicia, sino con acallarlo, él era un preso político en el fondo. Y mirá, la causa tiene varias contradicciones muy graves. Primero porque la dividieron, ¿viste? Es lo que denuncia siempre Carrió, que las causas de corrupción las terminan dividiendo para que las penas sean menores, sean excarcelables. Bueno, con Fariña pasó algo similar, pero la contradicción es que a él debe ser la única persona detenida durante dos años sin condena firme por evasión fiscal. O sea, porque declaró un campo que no podía explicar de dónde había sacado la plata. Y él después, ante la justicia, sí presentó las pruebas, dijo que se lo había comprado de nombre del empresario Molinari. También se llegó a decir, y también habría que hacer una culpa en el periodismo, dijimos que Fariña había ido con bolsas a Mendoza. O sea, él demostró ante la justicia que la operación se realizó en una cueva financiera en Buenos Aires, o sea que jamás piso Mendoza. Todo eso quedó acentuado en la justicia. Lo que pasa es que el juez que estaba al frente de esa investigación era Creplatz de la Cámpora. Y después Casanero le terminó dando la razón. Unificó las causas, pero antes de sacarlo, esta causa que todavía no estaba unificada, Creplatz le dictó seis meses más de prisión preventiva a Fariña por la complejidad de la causa, una causa en la que solo se investigaba Fariña, por lo tanto es difícil suponer que era tan compleja. Es complejo o simple lo que los jueces quieren, juegan muchísimo con eso. Che, ¿luís crees o sabés que guardó documentos? Mirá, estaban viajando gente muy muy cercana a él a presentarle documentación a Casanero desde la República Oriental del Uruguay en relación con un famoso campo de Pérez Gavín comprado a nombre de Baez, algunas cuentas en el exterior, datos concretos de la familia Baez, de algún que otro funcionario del Ministerio de Planificación, por algo se empezaron a hacer allanamientos en el edificio de La Rosadita, ahí se habla que están las oficinas de un funcionario muy cercano a Julio De Vido, barata, y todo esto es producto de lo que está contando Fariña, y por eso Casanero, ante la complejidad de la denuncia, dicta el secreto de sumario, porque, a ver, los otros imputados tienen tiempo para borrar pruebas, para ponerse de acuerdo entre ellos de su estrategia, y algo que Rossi también rompió, porque los Baez dieron a entender que había que peritar el video que podía haber sido adulterado, y que no daban, por cierto, que habían estado presentes allí, sobre todo Martín. ¿Y pero qué se puede adulterar en ese video? Hoy dice que sí. Claro. Sí, sí, dice que sí. Hoy Rossi dice que sí. Por lo tanto, no tuvieron tiempo de ponerse de acuerdo todos los integrantes. Bueno, es que a eso se juegan, ¿no es cierto? Y por eso el orden de las indagatorias también, y bueno, es así, evitarles el acuerdo. Fíjate, lo detienen antes de la última reunión con sus abogados, digo, y por supuesto puede verlos, pero la última reunión con sus abogados, su hijo y los abogados del hijo, y todos juntos. Lo que pasa es que hubo un peligro de fuga, y para Casanelo si se concretaba ese temor, era un escándalo que lo quitaba de la carrera judicial. Sí, yo no lo creo, no lo creo el peligro de fuga, eso me parece una... ¿no? Pero imaginate si terminaba ocurriendo que Baez terminaba en Uruguay, y lo crucificábamos a Casanelo. Pero es lo que le pasa a Casanelo por jugar siempre al límite, ¿no? Un día le va a pasar. De esta zafó, pero le va a pasar en otra. De esta zafó. Hay que ver si zafa a Cristina. Bueno, eso era lo otro, ¿no? ¿Qué sabés de hasta dónde iba a acusar hacia arriba? Si terminan los Baez, o está dispuesta a otra cosa Farinha. Farinha tiene clarísimo que austral construcciones es Néstor y Cristina. Mira. Ahora, ¿cómo lo demostrará? Bueno, vamos a ver si es capaz de hacerlo, y si después el juez es capaz de ir a fondo y realizar los allanamientos, y regresar de ese ridículo que fue darle una entrevista a Luis Majul, y decirle que no había motivos para investigar a la presidenta, cuando todo el mundo sabe, y es obvio, es el sentido común, que Baez es un producto y es una creación de Néstor y después de Cristina. Sí. Porque no hay forma de entender cómo Baez aumentó su patrimonio. O sea, no inventó Twitter, no inventó Facebook, no inventó Netflix, no es un genio de la informática, nadie en el mundo, una empresa de la construcción puede ganar tanta plata en tan poco tiempo. Sí. Excepto, como diría Barrio Nuevo, nadie hace la plata trabajando en este país. Sí, 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 totalmente. Che, bueno, impresionante lo de, ¿cómo se llama el periodista este? Alconadamón, el otro día, ¿no? Constantino. Claro, esta cosa de que es obvio, el hotel estaba repleto y había 24 medialunas. Sí, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, ese es el tema, ¿no? Bueno, las investigaciones cobran sentido, no solo en la prensa, sino judicialmente cuando las unís. Porque la ruta del dinero acá tiene conexión con Otesur, Otesur con los autos. Claro. Esto también con el contrabando y el descontrol que fue la FIT. Y bueno, y esa plata que se está contando en el CGI puede ser de la corrupción, puede ser del contrabando, puede ser del narcotráfico, puede ser de cualquier cosa. Sí, sí, sí. El tema es que hubo mucha plata que ingresó al país y después que se fue, y que también hubo una manera de robar, una manera de confundir lo público con lo privado, que se terminó cuando muere Néstor, que antes él juntaba la plata físicamente, en bodegas, en estancias, en carros. ¿Y eso lo creés, che, hasta ese punto? Porque vos sabés que a mí me parece creíble, porque... Parece de película, pero es así. Claro. Es así, según la gente que lo conocía de Río Gallegos, del sur. Y todo eso cambia y empieza a desvirtuarse con la muerte de él. Sí. Y de hecho, a partir del 2010 empiezan los problemas, porque empieza este giro de plata al exterior, con la software, la creación de empresas en exterior, y con personajes como Farinha y El Ascar, que te salvan en una y te hunden en otra. Y así termina la ruta del dinero. ¿Será la pretensión de dar una vuelta de profesionalismo y dejar la chavacanería de Néstor? Pero al final es cuando dejaron rastros. Al final es cuando dejaron rastros, sí, efectivamente, y porque también el periodismo, o parte del periodismo, empezó a investigar más a fondo también, ¿cierto? Y bueno, y por la propia idiosincrasia de la manera de hacer negocios y de tratar con las personas, Néstor era más parecido a Menem. Era un ladrón simpático. Cristina se peleó con todos, se peleó con todos. Con Cristóbal, con Lázaro, después se unió por conveniencia, pero tiene muchísimos enemigos. Y entonces a Néstor lo respetaba más. A Cristina le temían. Sí, sí, está claro. Hoy Cristina sin poder, muchos la quieren ver mal, pasarla mal. Sí, totalmente. Che, Luis, lo notaste quebrado a Farinha. ¿Cuál es la razón por la cual se arrepiente? Se arrepiente porque hace dos años que no ve a su hijo de ocho y se arrepiente porque su padre se está muriendo, está con un problema grave de salud, ya tiene 78, 79 años. Y bueno, imagino que no es grato estar detenido en prisión tanto tiempo. Imagino que una persona que se creía el dueño del mundo supuso que era un chiste y que a los pocos días iba a salir y que después nadie te atienda el teléfono. No debe ser grato. Y bueno, en algún momento habrá empezado a reflexionar. Pero bueno, Farinha es Farinha. Es en algún punto como Joclender, ¿no? Tal vez ahora es un héroe y en seis meses estamos hablando de otro desaguisado de Farinha. Che, Luis, muchísimas gracias por la charla. Y te deben explotar los teléfonos. ¿Vas a andar por algún lado a la noche? ¿Te vemos en algún lugar? Hoy no fui a ningún lado porque tuve algún problema personal y quería solucionar y sostener toda la información de la declaración de Farinha. Seguramente a la noche estaré en un programa de tele. Ajá. En Intratable. Pero bueno. No, con Máximo tenés. Ah, dale. Te vemos ahí. Creo que Intratable hay fútbol. Ah, sí hay fútbol. Creo, creo. Te vas al 26, entonces. Te vemos ahí. Che, abrazo grande, Luis, muchas gracias. Un abrazo, Nico. Era Luis Gazulla, periodista e investigador. ¿Verdad? Gracias por ver el video.